días chicos cómo están les voy a indicar cómo usted debe descargarse la aplicación y cómo debe utilizarla ya vamos a play store y vamos a poner bpm listo ponemos aquí y bueno se descarga pone ahí en descargar yo ya me la he descargado y cuando la tengamos instalada abrimos entonces bueno esas son políticas de la aplicación miren aquí tienen ustedes el tutorial de cómo usted puede trabajar con esta aplicación es muy interesante usted puede entrar y hacer todas las lecciones si es que desea si no vamos a iniciar con una ya muy rápido rápidamente usted debe hacer lo que acaba de escuchar entonces ahí usted va a seguir por las por los diferentes niveles listo ahora cuando ya esté listo regreso y pues tenemos tres opciones vamos para poder grabar yo voy a poner en el circulito donde dice 140 bpm listo entonces aquí yo tengo la opción de poder grabar tengo muchos sonidos listo listo entonces yo empiezo a jugar empiezo a poner este y le va a sonar puedo poner este acá entonces usted va viendo donde puede quedar bien esto no entonces ya tengo alguien ahí voy jugando con la aplicación para poner pausa a los sonidos yo tengo que aplastar dos veces dos veces quito ahí y ya no suena cuando esté lista la grabación yo pongo donde dice grabar si eso entonces empiezo a grabar cuando ya quiera finalizar mi grabación y pongo el archivo y pongo el archivo pongamos eh pista 1 pista 1 y lo guardamos listo les va a salir un video de de promo promocional y listo entonces aquí me voy aquí miren tengo todos estos ritmos que yo puedo escoger cada uno de estos paquetes de ritmos tiene diferentes sonidos usted puede jugar mucho mucho en realizar estos ritmos me voy a mi música y aquí está ya mi ritmo grabado ahí se me ha grabado para compartir o para enviar al como classroom al classroom pongo en compartir y nos dirigimos a a a acá y podemos enviarlo vía correo entonces aquí ponen mi correo mi correo Raúl Raúl Munoz y listo ponen asunto ponen tarea ritmo su nombre y envía eso sería todo chicos pues vamos a a a a a a Gracias.